¡Vamos, perrita! Vamos, había un rastro ahí, supongo que el camino será por la derecha, seguramente, supongo, nunca vine a Matantino por este lado, siempre subí por la carretera. Ah, mira, ya va el que está ahora el estacionamiento. ¡Vamos! ¡Vaca suelta! A ver qué pasa ahora. cañito, vamos, vamos, dale Hades, seguí, seguí Hades, vamos, sigan, 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 bueno, seguí, 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 hola, hola, seguí, seguí, dale, vamos, bueno, pasamos bien las vacas, la gente, dos perracos, y los míos a tomar agua.